Chale, para ti mi amor mami Esta vez ya no soporto la terrible soledad Yo no te pongo con vicio, tú harás conmigo lo que quieras bien o mal Llévame de ser posible hasta la misma eternidad Donde perdure nuestro amor, porque tú eres toda mi felicidad Llévame si quieres hasta el fondo del dolor Hazlo como quiera por malvado o por amor Pero esta vez quiero entregarme a ti en una forma total No como un beso nada más Pero ser tuyo, sea por bien o sea por mal No como un beso nada más Llévame si quieres hasta el fondo del dolor Hazlo como quiera por malvado o por amor Pero esta vez quiero entregarme a ti en una forma total No como un beso nada más Pero ser tuyo, sea por bien o sea por mal Llévame de ser tuyo, sea por malvado o por amor